Cumpleaños Feliz Que los cumpla Feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Hasta el año 3000 Dios te dé la salud Bendiciones también Dios te cuide y te guarde Ahora y siempre, amén Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños Feliz Que los cumpla Feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Hasta el año 3000 Dios te dé la salud Bendiciones también Dios te cuide y te guarde Ahora y siempre, amén Feliz cumpleaños mi rey hermoso Eres mi héroe, Mico Que los cumpla Feliz, mi rey Hoy es tu cumpleaños Pásalo muy bien Dios te guarde Bendiciones